Hola, el viernes pasado por fin el legislativo y el ejecutivo se pusieron de acuerdo y el punto de encuentro fue justamente la banca hasta hace pocas semanas por el escandalete este barato Richard Swin y compañía uno quería votar al otro, pero, 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 en consenso el viernes se diseñó una iniciativa que tiene como objetivo reprogramar deudas no solamente de Pymes, sino también de MIPES y como no, atender a una clase media vulnerable porque eso sí existe, existe una, repito, clase media vulnerable justamente por la COVID-19, una clase media que debe y tiene que ser atendida pero, reprogramar una deuda, no solamente tiene que ver con extender plazos de la misma o de ajustar, o mejor dicho, bajar una tasa de interés también tiene que ver con reivindicaciones históricas también tiene que ver con reformas, no, estructurales dentro del sistema bancario y la primera que proponemos en este humilde rincón tiene que ver, evidentemente, con el combate y el desmantelamiento de un oligopolio, que provoca justamente que estas tasas de interés que no es otra cosa que el costo del dinero en el Perú, sea uno de los defectos más difundidos de la banca local, no, porque son altísimas e incluso son más altas que cualquier rango u horquilla de América Latina entonces, tiene que ver con una estrategia que ya lleva dos siglos ¿no es cierto? y que tiene que ver evidentemente, repito, con combatir monopolios lo segundo es que esto también abrir el espacio ¿no es cierto? abrir la competitividad abrir la productividad de los bancos va a permitir que haya también como no, un mejor entorno de tasas de interés ¿no es cierto? siempre y cuando se tomen pues digamos, tiempo de estudiar bien, cuál es el mercado de créditos lo que es un desafío hay que reconocerlo lo que es un reto enorme sobre todo en una economía como la local que tiene cuatro quintos de informales ¿verdad? entonces, abrir espacios para reducir o ajustar la tasa de interés es complicado es un reto, pero no es imposible ojo, no es algo que esté alejado de la realidad de hecho lo que sucedió hoy viernes es una demostración de que sí se puede lo otro educación financiera los bancos creo que deberían darse cuenta de que sí es bacán invertir en digitalización ¿no? sobre todo cuando quieres depositar ¿no es cierto? un pago de tu tarjeta de crédito y recién lo pasan al día siguiente y te das con la sorpresa de que como lo hiciste por internet ¿no? ya te chantaron 120 soles de multa por no pagar a tiempo porque lo hiciste por tu plataforma digital desde tu computadora gracias Scotiabank bueno mejores productos o sea, ya es momento de que nosotros tengamos pues una banca innovadora y una banca emprendedora dos palabras que odio detesto detesto la palabra innovación y detesto la palabra emprendedor no lo sé pero a mí no me gusta pues no me gusta ya es algo personal es algo más fuerte que yo pero evidentemente en este caso se aplica ¿por qué? porque ya tenemos siglos décadas de tener un tipo de banco prácticamente monoproducto una banca monocultivo que nos ofrece las mismas vainas hipotecarias las mismas vainas vehiculares las mismas vainas en tarjeta de crédito es decir no hay innovación ya es momento de que por ejemplo tengamos un producto para autónomos un producto para independientes ya es momento de que tengamos una banca que no solamente combata la informalidad a través de sus políticas de riesgo sino también que combata la informalidad con productos diseñados justamente para aquella muestra poblacional que tiene o que quiere formalizarse ¿verdad? canalizar el microcrédito ¿no? ampliar el microcrédito también va a favorecer a un mejor entorno de tasas o sea ya es momento de que el Banco de la Nación utilice los brutales canales y excelentes canales que tiene justamente para abrir esos espacios sobre todo en un mercado muy monocultivo como las microfinanzas de hecho ya hay grandes esfuerzos bien todo esto no se va a lograr evidentemente si esta economía no combate corrupción si esta economía no combate la informalidad ¿no? y evidentemente si no contamos de una vez con instituciones más fuertes así que si se puede ya ven economistas libertarios si se pueden ajustar las tasas no todo es mercado muchas gracias ¿no? 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 ¿ahí? ¿no?